Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Yo le comentaba a alguien que por ejemplo antes aquí en esta margen en Tubide que es un hotel normalmente antes había una un restaurante aquí que estaba muy delicioso y ahora ya es un restaurante y ahora ya es un restaurante y bueno todo esto es que estaba aquí aquí también la mía es propóleo palé real y La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Esta es la casa de la cultura Se ve delicioso esta piedra con agua Y este es un museo de como del estado No, estas piedras con agua Hola, buenas tardes La venta nocturna aplica solamente a nuestro amor Vamos a probar unas columbas rellenas de queso Aquí en el templo Porque pensaba en las carnitas Hay unas carnitas muy buenas Acá abajo también Pero como ya no puedo comer mucho puerco Por eso es que no No voy a las carnitas Carnita de puerco Pues en sí lo más comercial aquí en Páscuaro Así con todo lo que veo Son las artesanías Su luz como en venta De los locales regionales Que han transformado Las casas coloniales antiguas Que había aquí Son de origen con artesanía La mayoría de todo lo que veo Eso es muy bueno Porque se fomenta el desarrollo De lo que producen los artesanos Y acá está el templo de la salud Pues ya me dispongo a A seguir la trayectoria En el viaje Y salgo aquí de Páscuaro Entro otra vez Hacia Morelia Y bueno Espero que les haya gustado Un poquito Un clipcito Sobre Esta salidita Comercial pues Al final fue Un fin De negocio Y este Y bueno Pues los dejo con esta Atmosfera Del ambiente que se vive Hoy creo que 13 de julio Del 2024 No recuerdo O es 12 O es 12 O 13 No recuerdo No recuerdo No recuerdo